Nos escribe en Jennifer Rivas desde el municipio Libertador del Distrito Capital y la pregunta que hace Jennifer es ¿Puede y debe la administradora convocar a Asamblea de Copropietarios al renunciar dos miembros de la Junta de Condominios? Fíjate, el administrador está obligado a convocar a Asamblea no para elegir una nueva Junta, pero sí para elegir a los suplentes o los vacantes de estas personas que ya han renunciado. Existe la creencia de alguna manera errada de que cuando renuncian dos miembros de la Junta de Condominios y son seis y quedan cuatro, inmediatamente hay que elegir una nueva Junta de Condominios pues resulta que no, porque los cargos de las otras cuatro o de las personas que ya han quedado siguen vigentes y no pierden vigencia por el hecho de que existe la renuncia. Entonces la obligación que tiene el administrador es llamar justamente a suplir esos vacantes esos vacantes por las personas que ya han renunciado. Normalmente siempre se establecen tres principales y tres suplentes. ¿Cuándo es conveniente llamar a Asamblea? Cuando renuncian los principales, los suplentes ocupan sus cargos y no tenemos a más nadie, porque no hay la posibilidad de tener una Junta de Condominios. Hay personas que dependiendo del momento en que se produzcan estas renuncias, prefieren continuar el resto del periodo sin convocar a los suplentes porque ya trabajan en equipo, porque ya están acostumbrados, porque de alguna manera incorporar un tercero o otra persona después de cierto tiempo, vamos a decirles diez meses, sería volver a empezar esta relación de hacer tejido social entre los miembros de la Junta que hace que las cosas funcionen bien. Entonces hay que estudiar en este caso en qué momento se produce esa renuncia porque si se produce en el mes diez, en el mes once y ya en el mes doce hay que convocar a Asamblea de Copropietarios no tendría sentido realizar todo un esfuerzo que significa la convocatoria de una Asamblea de Copropietarios que va a tomar su tiempo en caso de que no exista coro para suplir estas dos personas que faltan. Si el equipo está completo, si el equipo de seis permanece en cuatro, pues vale la pena culminar el periodo de esta forma. Ahora, si ustedes quieren hacer las cosas en estricto derecho y existen los postulados, porque ese es otro también, si existen los postulados y hay personas que quieran ofrecerse a ocupar esos cargos, pues vale la pena hacer las postulaciones, hacer público de la comunidad de copropietarios la decisión del administrador de convocar a Asamblea para que puedan cubrirse esas suplentes, esas vacantes, y culminar el periodo de un año que está establecido en la Ley de Propiedad Horizontal. De esta manera le damos respuesta a Jennifer Rivas, que nos escribe desde el municipio de Libertador en el Distrito Capital.